Por ahí anda uno que le dicen de que Ángel Martínez, un delincuente que está pedido por las autoridades de Ecuador, de El Salvador, de Guatemala, por trata de blanca de niños. ¿Qué? De niños. Y aquí yo le puse una querella en los aguaciles de Miami que vinieron aquí a tomarme la declaración cuando quiso chantajear a Pepín Corrido. O sea, que usted acaba de revelar que usted le puso una querella a Ángel Martínez. Una denuncia ante la Interpol, porque yo hablé con el fiscal general encargado de persecución. Él se salvó porque el dinero que él recibió de las personas que le pagaron para que atacara a don Pepín, se lo entregaron aquí. Si le hubieran entregado ese dinero en territorio gringo, él estaba preso por chantaje y extorsión. Y los federales vinieron aquí y yo le firmé el documento. Y tú no me hubieras dicho que viniera y que trajera ese documento. Yo tengo el documento notarizado delante de tres federales que vinieron a tomarme declaración. No, usted sabe que te programé abierto a través de cualquier documento. Cuando venga, no es que yo me sorprendí que tú me llamaste después de tanto tiempo. No, porque la gente preguntaba, ¿y dónde está Nadel? Aquí estoy contigo y doña Josepa. Sí, pero una pregunta, Nadel. Ustedes se llaman el dúo dinámico. El dúo dinámico. Nadel, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Y habrá algún tipo de conciliación usted con Ángel Martínez o no existe forma de conciliar con ella? Yo no voy a conciliar con un delincuente. Pero esto es igual que yo acepte que me corrompan y que... Yo tengo 61 años. Digo 76 años. Y tengo 61 en el periodismo. No hay un gobierno que diga que me ha dado...